El 16 de agosto del 2012, Danilo Medina juró respetar la Constitución de la República. Previamente, durante esa campaña electoral, así se expresaba Danilo Medina para pedir el voto y la confianza del pueblo dominicano. Y yo tengo el temor de que si transitamos el camino de la reelección presidencial, el PLD tenga que pagar un costo muy alto. Que cuando un presidente decidía buscar la reelección, tenía que estar en capacidad de tragarse un tiburón en descomposición sin erudar. Que cuando un presidente busca la reelección presidencial, tiene que tirar en el zapacón todos los escrúpulos si quiere ganar la reelección. Quien ha sido capaz de engañar así al pueblo, hoy utiliza los recursos públicos para permanecer en el poder a toda costa, sin escrúpulos. Simulando servir al pueblo, mientras él y su grupo más íntimo administran el gobierno como un negocio para su propio beneficio. Esta es la verdadera historia de Danilo Medina y su comando de la corrupción. Luego de que Danilo Medina perdiera la candidatura presidencial por el PLD en el 2008, frente al entonces presidente Leónel Fernández, contrata los servicios de un nuevo estratega político. Conoce al asesor político de Danilo Medina, Joao Santana. Durante años, ha sido un asesor político vinculado a controversiales gobiernos en Latinoamérica. Joao Santana llega a esos países de la mano de empresas de Brasil que realizan grandes aportes económicos a las campañas en las cuales él trabaja como asesor político del candidato presidencial. Una vez ese candidato llega al poder, comienza a funcionar el esquema de la corrupción para lograr millonarios contratos de obras para las empresas que representa Joao Santana a cambio del desvío de fondos públicos para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno, utilizando cuentas bancarias y empresas fantasmas en diferentes países. Con la prisión decretada, el marqueteiro Joao Santana dejó hoy la campaña de un candidato a presidente en la República Dominicana. Una investigación realizada por las autoridades de justicia de Brasil reveló el escándalo de corrupción internacional más grande que se conozca hasta el momento. Se trata del caso Lava Jato, donde se estima que se han desviado sobre 2.500 millones de dólares. Como consecuencia de dicha investigación, han sido convictos por delitos de corrupción los principales ejecutivos de empresas internacionales de Brasil. Entre estos, Marcelo Odebrecht, presidente de la Compañía de Ingeniería Odebrecht, quien fue sentenciado a 19 años de prisión. Joao Santana, reconocido internacionalmente por el diseño de campañas negativas, fue identificado por dirigentes del propio PLD como el autor intelectual del montaje orquestado desde el Palacio Nacional para traer al país al narcotraficante Ernesto Quirino Paulino y vincularlo con el expresidente Leónel Fernández en momentos en que éste iniciaba su campaña hacia una nueva candidatura presidencial. Posteriormente, y de manera avasallante, Danilo Medina impuso su reelección sobre Leónel Fernández en todos los organismos de dirección del PLD. Recientemente, mientras se encontraba en la República Dominicana, fue emitida la orden de arresto contra el principal asesor político de Danilo Medina, Joao Santana, y su esposa Mónica Moura, acusados en Brasil por delitos relacionados al esquema de corrupción de la empresa de construcción Odebrecht. El señor Joao Santana, que ha estado en el equipo de asesores de mi campaña como el asesor principal, porque son varios, está afectado de una acusación que le hacen en su país, y él espontáneamente me dijo que tenía que ir a enfrentar su situación a Brasil y que se retiraba de la campaña. Si me puede afectar, bueno, es un asesor importantísimo de mi campaña. Ahora, repasemos la historia y llegue usted a sus propias conclusiones. El primer viaje que realizó Danilo Medina como presidente electo en el año 2012, fue precisamente a Brasil. Allí, se reunió con la presidenta Dilma Rousseff, el expresidente Lula da Silva, Marcelo Odebrecht, y su asesor político, Joao Santana. Luego de su juramentación como presidente de la República, Danilo Medina recibió en el Palacio Nacional al expresidente de Brasil, Lula da Silva, acompañado de los ejecutivos de la empresa Odebrecht, entre estos, el brasileiro Marcos Antonio Vasconcelos Cruz. Posterior a ese encuentro en el Palacio Nacional, se anuncia la construcción de la planta de energía Punta Catalina a un costo inicial de aproximadamente 1.400 millones de dólares. En este momento, Lula da Silva está siendo investigado en Brasil por representar los intereses de la compañía Odebrecht para lograr multimillonarios contratos internacionales para esa empresa de construcción mediante el pago de sobornos en diferentes países. Ese gran escándalo mantiene al borde del colapso al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Contrario a la tendencia mundial de generar energía mediante fuentes renovables limpias que no afecten el medio ambiente, el gobierno de Danilo Medina optó por la quema de carbón y le otorga el multimillonario contrato para la construcción de la planta Punta Catalina a la compañía Odebrecht. La misma que ha formado parte del esquema de corrupción y pago de sobornos internacionales investigado en el caso Lava Jato en Brasil. Al momento, Punta Catalina no ha generado energía para el pueblo, solo ha generado dinero para quienes mantienen el contrato para su construcción. En febrero del 2016, estando detenidos en Brasil, la esposa de Joao Santana, Mónica Moura, manifestó en una declaración que su abogado presentó a la prensa que fueron utilizadas cuentas bancarias en el exterior para el desvío de dinero proveniente de Odebrecht para las campañas políticas de Hugo Chávez en Venezuela, José dos Santos en Angola y Danilo Medina en la República Dominicana. Los contratos de construcción otorgados por el gobierno de Danilo Medina y el PLD a la empresa Odebrecht sobrepasan los 132 mil millones de pesos. Pregúntate, ¿de dónde salieron los millones para modificar la constitución en el Congreso Nacional y así sacar del camino la candidatura presidencial de Leonel Fernández? Pregúntate, ¿por qué bajo el gobierno de Danilo tenemos que pagar el precio más alto por la gasolina y los combustibles en todo el hemisferio americano? ¿Por qué la policía no cuenta con los recursos, la capacitación y los equipos necesarios para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Por qué tenemos que padecer las injusticias de un sistema de salud deficiente donde no hay medicinas, buenos hospitales ni servicios de calidad para los más necesitados? La respuesta es porque el dinero que debería estar asignado a esos servicios para el pueblo es desviado hacia los esquemas de corrupción para beneficiar a los que hoy te piden cuatro años más en el poder. Quien está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder y tú se lo permites, lo intentará una y otra vez. Por eso, el próximo 15 de mayo, date a respetar y no votes por Danilo. Aún falta por conocerse mucho más sobre cómo se han beneficiado con millonarios contratos de obras allegados y allegadas de Danilo Medina y su comando de la corrupción. Esta historia continuará.